Sí, buenas tardes, sí, efectivamente, estamos llegando a Álvarez Tomás, que es el Padre Fai, bueno, la obra comenzó en, efectivamente, en Piovano, gracias, y hasta Padre Fai, son más o menos 15 cuadras, es la primera etapa. Álvarez Tomás está frente a lo que es la Abón o Cintarín, ¿no? Exactamente, está frente a lo que es la fábrica, tanto de Cintarín y la de Abón. Y la segunda etapa sería de Álvarez Tomás a Argentinidad, así que es un tramo que va a unir completamente, vamos a tener acceso tanto a Cascallare como al Complejo de los Robles, así que una obra muy importante, con fondos de infraestructura, que venimos trabajando ya en su primera etapa, como bien lo dijiste, mañana ya inauguraríamos esa parte, un avance grande para Moreno, sin ninguna duda, en la reconstrucción de calle por calle, accesos troncales, como dijo el Intendente. La terminación de este primer tramo va a comprender la habilitación, se va a habilitar todo en su tramo. Sí, sí, en su totalidad, por eso se está señalizando, se están marcando los cordones, viste ahí, habrá pasado por la Escuela Bartolomé Trescull, ahí está todo señalizado, los tramos peatonales, para que se pueda agilizar el tránsito, ahí está bien demarcada totalmente. ¿De qué obra se trata Tejerina? ¿Es asfalto? Este es un asfalto de material caliente negro, no es hormigón, ya tiene los cordones, es un reclamado, ¿no es cierto? Así que se lo... ¿Reclamado de cuántos centímetros, digo, por el tránsito que tiene esto, incluso de tránsito pesado, ¿no? Sí, sí, y es un reclamado bastante amplio, digamos, de 7 centímetros aproximadamente, viste, de 7 a 10 centímetros específicamente, viste, ya la base está compactada, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se renueva y se lo hace... Se reclamado, ¿no? Exacto, se hace reclamado y, bueno, a partir de ahí, esta obra va a quedar, digamos, bien compactada para tránsito medianamente normal, digamos, de pase de camión y colectivo, viste, así como quedó, por ejemplo, Bartolomé Mitre, viste, que se van haciendo tramos de reclamado, se la va restituyendo, se la vuelve a colocar y, bueno, tiene su periodo, sin ninguna duda, viste. En adyacencia de Padre Fai, ¿habrá algún tipo de bacheo? Sí, 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 mañana también en Álvarez Toma vamos a empezar a bachear este sector para que se pueda acceder conjuntamente. Ahí, bueno, esa es parte del bacheo que tenemos con la empresa La Perlita, viste, realmente los accesos que tenemos de línea de colectivo venimos trabajando conjuntamente. Esto es un poco lo que estaba comprendido en el pliego de licitación de La Perlita. En el pliego de licitación, exacto. Todos los recorridos de la empresa La Perlita, conjuntamente con el municipio, nosotros ponemos la mano de obra y vamos, los recorridos que ellos nos van diciendo que son más caóticos, los vamos tratando de solucionar. Por eso es que ya cada vez hay menos corte de línea de recorrido. Bien lo hablaba el Intendente que cuando inauguró tenía más de 30 recorridos cortados, hoy no pasan de 5. Entonces, bueno, venimos atrás conjuntamente con el sindicato de UTA, que nos dice los lugares que pueden ser factibles a que los conductores tengan una medida de fuerza, nosotros vamos y seguimos. Mientras tanto, a la vez, hacemos el baché correspondiente de todos los recorridos. Por lo general, vas a ver que siempre en el día estamos tratando de bachar zonas indispensables, ya sea en Paso del Rey, Moreno del Norte, Trujú, el parque. Por ejemplo, mañana el baché que vamos a hacer en Álvaro de Toma es parte del recorrido de La Perlita. Así que, entonces, unimos el acceso junto con la fábrica UTA. Perfecto. ¡Gracias!